El asambleísta César Montúfar. Buenos días. Muy rápidamente, señor presidente, yo sólo quiero hacer notar lo que entiendo es una flagrante contradicción, una flagrante contradicción entre lo que es, lo que ha sido propuesto a través de esta reforma y lo que dice el artículo 110 de la Constitución, que quisiera pedirle a usted para que el secretario lo pueda leer, especialmente el primer inciso. Inmediatamente, señor presidente. Artículo 110. Constitución de la República del Ecuador. Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes. Y en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control. El movimiento político, que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtengan al menos del 5% de los votos válidos a nivel nacional, adquirirán iguales derechos y deberán cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos. Hasta ahí lo dispuesto, señor presidente. Bueno, yo creo que queda absolutamente claro que lo que está propuesto, lo que ha sido propuesto, contradice claramente lo que dice el artículo 110. En ese sentido, señor presidente, creo que ya sobran los argumentos de esta propuesta, al menos no debería ni siquiera continuar en el debate. Gracias, señor presidente.